Hola, mi nombre es Tania Salgado y soy propietaria de uno de los apartamentos de este proyecto ACWA. Hola, soy Lina, una de las propietarias de los apartamentos de ACWA. Mi nombre es Jaime Toro, yo soy uno de los propietarios de una de las torres del proyecto de ACWA. Desde que nosotros conocimos este proyecto, nos encantó. El proceso de espera realmente ha sido muy emocionante. Siempre hemos ido viendo el avance que ha tenido la construcción y han sido muy transparentes con nosotros. De la forma como han ejecutado la obra, entonces realmente nos sentimos muy contentos con este proyecto. En ACWA planeo vivir, me sueño viviendo en ACWA por lo natural que es, por los espacios que tiene, por la iluminación natural. Mi casa soñada y no veo la hora de tener mi primera casa propia. En particular en Conte, llama mucho la atención el tema, digamos, del compromiso con el medio ambiente y con el tema de economía en términos de aguas, de electricidad y en general, digamos, todo el ambiente sano con que se presenta este proyecto y eso es demasiado llamativo. Realmente a estas edades uno lo que busca es, uno, mayor tranquilidad. Dos, venirse a ir uno a un lugar donde realmente tenga de cercanía el tema de la salud. Está la zona franca de la salud, está el tema de la clínica SOMEN y el tema de un aeropuerto y el tema del clima. La expectativa mía con la inversión en ACWA es que finalmente terminemos, digamos, viviendo acá. Conocimos este proyecto, averiguamos por Contex y realmente el respaldo que tiene Contex acá en el oriente fue de las cosas que más nos impactó. La tranquilidad no tiene precio. Escogí a Contex porque me parece que es una constructora demasiado responsable en todo el sentido de la palabra. Ambientalmente, socialmente, con sus clientes es extremadamente responsable y respetuosa desde todo el proceso de organización, acompañamiento, resolución de dudas. El respeto, la amabilidad es una excelente constructora en todo el sentido de la palabra. ¡Gracias!